El restaurante Lechat, ubicado en Boulevard Galvez, al 911, sufrió anoche un nuevo robo. El delincuente se encuentra en el hospital Cushen con unas heridas en sus manos. Este es el segundo robo que ocurre en 15 días. ¿Rompió el vidrio e ingresó a llevarse la caja registradora? Sí, exacto, y se lastimó la mano. Dejó todo un camino de sangre y lo único que se llevó es eso. Quiso arrancar un reflector también, pero se ve que no lo logró. La vez anterior, ¿cuál fue lo que robaron? También la caja registradora, pero no rompieron el vidrio. Rompieron este, el del frente. ¿Y cuánto dinero se llevaron en esa oportunidad? Alrededor de 15.000 pesos. ¿Otro elemento de valor? Sí, el celular con el que trabajábamos, estuvimos como una semana sin teléfono. Estamos hablando de tres robos en poco tiempo. Sí, exactamente, y daños, vidrios, cables, rompió todo. La lámpara del sensor también la rompió, el cable, la puerta, y nada. A la noche, esta cuadra no tiene casi luz. Y creo que los vecinos ya presentaron un reclamo y viene de hace tiempo. Y ahora es peor, se ven caras nuevas, no sabemos, hasta niños también. Creo que viven abajo del puente, o la verdad no sé. Pero frecuentan, o sea, esa persona que entró anoche ha venido a pedir agua y hielo. O sea, lo conocemos. ¿Hubo respuesta de la policía inmediata? Sí, inmediatamente. Sí, las alarmas cuando nos comunican que hay movimiento, ya llaman a la policía. Así que son cinco minutos que se puede demorar la policía. Anoche pasaron 15 minutos de lo que había pasado 20 y estaba enfrente en el kiosco. O sea, totalmente impune.